Si los líderes en esta sala hubieran unido fuerzas en la lucha contra el calentamiento global, los científicos aseguran que habría muchas menos catástrofes climáticas que abordar en esta cumbre. Pero la situación es peligrosa. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lo dejó claro. Nuestro planeta se está acercando rápidamente a puntos de inflexión, que harán que el caos climático sea irreversible. Estamos en una carretera hacia el infierno climático y con el pie en el acelerador. Los seres humanos ya calentaron el planeta en 1,1 grados centígrados desde el siglo XIX quemando carbón, petróleo y gas para obtener energía. Y las emisiones siguen aumentando. Los últimos ocho años han sido los más cálidos registrados y las consecuencias se perciben en todo el mundo. Las repentinas inundaciones en Pakistán en septiembre devastaron un área del tamaño de Gran Bretaña, mataron a más de 1.500 personas y desplazaron a más de 30 millones. Por otro lado, la sequía extrema secó ríos enteros en Italia, y en el este de África se registró la peor sequía en 40 años. Los países que menos contribuyen a la crisis climática son los más expuestos a sus consecuencias. Por ello, la cumbre hace un llamado a la solidaridad. No creo que sea justo para la generación joven que nuestros ríos y lagos estén contaminados. No veo justicia cuando los políticos son intocables. ¿Es justicia que los líderes mundiales prioricen las ganancias a las vidas? La ONU asegura que los compromisos actuales implicarán un calentamiento global de por lo menos 2,5 grados centígrados, lo que desataría un colapso catastrófico. Pero la mayoría de los países no está cumpliendo siquiera eso. Los científicos afirman que los gobiernos deben reducir las emisiones a casi la mitad para 2030, para evitar las consecuencias más devastadoras del cambio climático. Entretanto, hay crecientes llamados a las compañías petroleras, a países ricos y más contaminantes, a que ayuden a pagar los crecientes daños. Históricamente, las naciones ricas se han resistido a tales pagos, temiendo responsabilidades crecientes. Un puñado, entre ellos Alemania, se comprometen ahora con pequeñas cantidades. También apoyaremos a los países más afectados por el cambio climático de manera específica para hacer frente a las pérdidas y a los daños. Alemania destina 170 millones de euros al programa de escudo global y financiamiento del riesgo climático. Los líderes mundiales buscarán compromisos en Sharm el Sheikh, pero pocos esperan que sus promesas se lleguen a cumplir. Y la periodista Nuria Atezona está con nosotros siguiendo esta cumbre de la COP27 en Sharm el Sheikh en Egipto. Nuria, saludos. Y por favor, ¿cómo ha caído entre los presentes el pedido concreto de las naciones insulares de que las empresas petroleras participen también en el concepto de compensación por daños climáticos? Bueno, pues esa bomba de la cual ya se venía hablando hace semanas, lo que ha dejado patente sin lugar a dudas es esa enorme diferencia entre países ricos y más contaminantes y países menos ricos o países pobres que sufren las consecuencias de ese cambio climático. Algunas de las principales demandas de las voces que se están alzando más fuerte en esta cumbre proceden precisamente de aquellos que padecen más gravemente el cambio climático y que no la han ocasionado. El primer ministro de Antigua decía que el mundo debería enfrentarse a ese cambio climático del mismo modo que lo hace a la proliferación de armas nucleares, acordando un tratado de no proliferación de esos combustibles fósiles. Pero hay muchos países que no están dispuestos a dar su brazo a torcer, entre ellos China, cuyo presidente ni siquiera ha acudido a esta cumbre, que insisten en que no se les pueden exigir los mismos estándares que a otros países occidentales, como Estados Unidos, porque ellos todavía están sacando a millones de personas de la pobreza. Sin embargo, va calando esa idea que mencionabas, de que se debe poner un impuesto sobre las ganancias de las grandes petroleras, sobre los que más contribuyen a esa contaminación por carbono y sobre todo a las grandes empresas de petróleo y gas, cuyos beneficios se han disparado en los últimos meses y que han dificultado que muchos ciudadanos puedan tener acceso a calentar sus hogares o a llenar los depósitos de sus vehículos. Nuria Ateso, muchas gracias. En Egipto. Gracias. 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 Gracias.